¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live, H del canal menos visitado of the planet! Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos a lunes 3 de diciembre de 2018, vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas, señoras y señores. Pero primero de todo, queremos ver, como no, las clasificaciones y resultados de las ligas más importantes of the planet. Vamos a empezar por la liga española, evidentemente la liga Santander, vamos a ponernos aquí a un ladito para no estorbar. Y tenemos los resultados, a falta de un partido que se juega hoy, que es el Levante Atleti de Bilbao a las 9 de la noche. El viernes se juega un Rayo Vallecano 1 e Ibar 0. El sábado se jugaron Celta de Vigo 2, Huesca 0. Valladolid 2, Leganés 4. Getafe 3, Español 0. Real Madrid 2, Valencia 0. Y ayer domingo se jugaron Real Betis 1, Real Sociedad 0. Girona 1, Atlético de Madrid 1. Barcelona 2, Villarreal 0. Y Alavés 1, Sevilla 1. Lo anuncié, la presión de ser el líder es complicada de llevar y solo algunos están preparados para ello. Pinchazo el Sevilla, ya pierde el liderato en una jornada, para que veáis. Pero bueno, el Alavés es un equipazo que está haciendo un temporadón. Cuidado con el Alavés, que está en Champions. Cuidadín, clasificación. Vemos al Barcelona líder, de nuevo, con 28 puntos. Le saca un punto al Sevilla, que va segundo. Y 3 al Atlético de Madrid, que va tercero. El Alavés va cuarto con 24 puntos. Está a 4 puntos del Barcelona. Quinto el Real Madrid en Europa League con 23. Está a 5 del Barcelona. Y sexto el Girona con 21. Ya saliendo de la Europa League está el Español con 21 también, señores y señores. Getafe, Real Sociedad, Betis, Levante, Eibar, Celta de Vigo, Valencia, Valladolid, Leganés, Villarreal. Y en descenso tenemos al Atleti de Bilbao, que tiene un partido menos, hay que decirlo, con 11 puntos. El Rayo Vallgano tiene 10 puntos. Y el Huesca con 7. Cuidado con el Rayo, que esta victoria es importantísima para no perder comba. Vamos a la Liga. 1-2-3, responda otra vez. Aquí tenemos la clasificación. Vemos al Alcorcón, líder tras 16 jornadas jugadas. Tiene 33 puntos. También tenemos en ascenso directo al Deportivo de la Coruña con 31. Luego en promoción tenemos a Granada con 31. Albacete con 30. Málaga con 29. Ha vuelto a perder en el Málaga esta semana. Y Mallorca con 27. En descenso tenemos a los Mañitos. A los Mañicos. El Zaragoza con 15 puntos. El Reus también con 13 puntos. El Córdoba con 12. Y el Nastic de Tarragona con 10. Pasamos a las ligas internacionales. Tenemos la Premier League. Señoras y señores, aquí tenemos los resultados. Partidos importantes. Por ejemplo, tenemos un... Manchester City 3. Bournemouth 1. Southampton 2. Manchester United 2. Que venga Mourinho, que venga Mourinho. Chelsea 2. Fulham 0. Arsenal 4. Tottenham Hotspur 2. Cuidado, eh. Y va ganando el descanso el Tottenham. 1-2. Y la segunda parte, barrida del Arsenal. 4-2. Señoras y señores. Y para terminar, el Liverpool. Que ganó 1-0 el derbi contra el Everton en el último minuto. Señoras y señores. Clasificación. Vemos al Manchester City líder con 38 puntos. 2 de ventaja. Mantiene ahí el pulso el Liverpool. Son los dos únicos invictos que tiene 36. Chelsea va tercero con 31. Y cuarto el Arsenal en posiciones de Champions con 30. Cuidado con Emery, eh. Que está subiendo como la espuma. En Europa League tenemos al Tottenham con 30 puntos. Señoras y señores. Luego más abajo vemos al Manchester United séptimo con 22. Ojo al Manchester United. 6 victorias. 4 empates. 4 derrotas. 22 goles a favor. 23 en contra. Muy parecidos los números a los del Real Madrid. Peores incluso, eh. Peores. Abajo. En descenso tenemos al Sonhanton con 9 puntos. Al Barlein con 9 puntos. Y al Fulham con 8. Vamos directamente a la Liga Italiana. Partidos importantes. Fiorentina 0. Juventus 3. Milan 2. Parma 1. Roma 2. Inter 2. Cuidado, eh. Y hoy juega el Napoli contra la Atalanta. Falta ahí ese partido por jugar para cerrar la jornada. De momento vemos a la Juventus líder con 40 puntos. Le saca 11 de ventaja al segundo clasificado que es el Inter con 29. Tercero está el Napoli con 29 pero tiene un partido menos. Cuarto, cerrando las posiciones de Champions y nos alegramos el Milan con 25 puntos. En Europa League está la Lazio con 24 y el Torino con 21. Séptima la Roma fuera de todo, eh. Cuidado. Y en descenso el Bologna tiene 11 puntos. El Frosinone 8 y el Kievo que ha vuelto a sumar otro empate. De empate en empate va, eh. Dos puntitos. Dos puntitos que tiene el Kievo Verona. Me estoy quedando sin voz. Vamos a la Liga Alemana, eh. Cuidado que aquí necesito todo mi torrente de voz. Tenemos resultados importantes. El Borussia Dortmund 2, Friburgo 0. Verden Fremen 1, Bayern München 2. Haufenfein 1, Schalke 0-4, 1. Rassenbach 4, Leipzig 2. Borussia de Mönchengladbach 0. Y también partido importante. Eintracht de Frankfurt 1, Friburgo 2. Clasificación. Líder. El Borussia Dortmund con 33 puntos. Le saca 7. Al segundo clasificado es el Borussia Mönchengladbach. Tercer clasificado es el Rassenbach Sport Leipzig con 25 puntos. Y cuarto es el Bayern München con 24, cerrando las posiciones de Champions. En Europa League. Eintracht de Frankfurt con 23. Y Habenwein con 21. Estoy lanzando una de perdigones, eh, que estoy mojando todo el teclado. En descenso tenemos al Neuegenberg con 10. Al Hannover 96 con 9. Y al Fortuna, Dios del Daz, con 9. Vamos directamente a la Liga Francesa, a la Ligue 1. Resultados importantes. Lille 2, Lyon 2. Mónaco 1, Montpellier 2. Madre mía, el Mónaco no levanta cabeza. Tenemos el Girondins de Bordeaux 2. Paris Saint-Germain 2. Clasificación. Primer pinchazo del Paris Saint-Germain, eh, que ha empatado, eh. De momento ya todo victorias, ahora lleva un empatito también. Paris Saint-Germain. 14 victorias, un empate, cero derrotas, 43 puntos. Le saca 14 puntos al Montpellier, que va segundo. Tercero tenemos al Olympique de Lyon con 28 puntos. Y al Lille en Europa League con 27. Luego en descenso tenemos a la Miams con 13. Al Mónaco con 10, no levanta cabeza. Y al Gingham con 8. Y por último vamos a ver aquí la Liga Portuguesa. Tenemos resultados importantes. Por ejemplo, Benfica 4, Feirense 0. Braga 2, Moreirense 0. Boavista 0, Sporting 1. Y hoy se juega un Río Ave Sporting para finalizar la jornada. Tenemos aquí clasificación. Porto líder, 27 puntos. Tres de ventaja sobre el Braga, que va segundo. Tercero el Benfica con 23. Cuarto el Sporting con 22 en descenso. Boavista con 9, Feirense con 9. Y Chávez con 7. Y es momento de las portadas, señoras y señores. Por cierto, quiero anunciar aquí y ahora que esta noche se entrega el Balón de Oro. Creo que van a conectar en el canal Mega a las 8.45. Por lo tanto, es probable, es muy probable que hagamos directo aquí en YouTube, señoras y señores, comentando la gala. Si es que la emiten, porque a lo mejor están solo comentando, pero bueno. Igualmente comentaremos, haremos un directo charlando de esta película del Balón de Oro. Aproximadamente, pues eso, a las 8.40, 8.35 de la noche, hora española. Aquí os espero, señoras y señores. Espero que disfrutéis de ese gran directo. Vamos a empezar por la portada del diario Sport. Aquí la tenemos y dice, liderato, Made in Basia, Masia. Ya sabéis, esto es un poco de respuesta a lo que dijo ayer el AAS en cuanto a la cantera del Real Madrid. Pues el Barcelona también tiene su cantera. Barça 2, Villarreal 0. El Barça recupera la primera posición del campeonato tras vencer al Villarreal con un tanto de piqué y un golazo de Aleña. No dice absolutamente nada de las polémicas que hubo en el partido. Hay que decir que yo el partido no lo vi, afortunadamente. Porque si no me hubiera puesto de muy mala hostia, ¿eh? De muy mala hostia. Pero luego ya me llegaron mensajes en Twitter y me dijeron, madre mía lo que ha pasado, robatori, total y absoluto. El Bar que no aparece cuando le da la gana aparece y cuando no, no, ¿eh? Luego viene el chiringuito, las jugadas. De verdad, ¿eh? De verdad, vergonzoso, ¿eh? Vergonzoso, ¿eh? Vergonzoso. El Bar entra cuando le sale de los cojones. Y cuando no le sale de los cojones, no entra. Hay muchas veces que acierta al Bar, ¿eh? Que es una gran ayuda cuando se decide entrar. Y hay otras veces, hay otras veces que necesita entrar y no quieren entrar misteriosamente. ¿Por qué hay veces que tienen que entrar y no entra? A mí que me lo explique alguien. Lo dije en su día, va a haber el doble de polémicas. Y las está viendo, está viendo el doble de polémicas. Primero la polémica de la jugada y luego del por qué no ha entrado. Esto lo dije yo hace meses, ¿eh? Lo dije yo hace meses. Hay que hacer el Bar bien. Que lo pidan los equipos. Y cuando los equipos decidan, que se mire la jugada. Con un determinado número de intentos. Lo que no puede ser es que el árbitro decida cuándo mirar o cuándo no. O el Bar decida, oye, mira, está jugado o mira no. Mientras lo sigan decidiendo los árbitros, va a haber el doble de polémicas. Porque es que son unos sinvergüenzas. Estamos viendo semana a semana jugadas clarísimas. Penaltis clarísimos. Fuera de juego mal pitados incluso. Y el Bar ni aparece. Luego evidentemente algunas veces aparece y acierta. Incluso sacaron pecho el otro día con un vídeo. Con la jugada de Rafael Barán contra Luis Suárez. Y sacaban pecho de que bien lo hicimos. Y se escuchaban incluso las voces de los árbitros. Como hablaban entre el árbitro y el Bar, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Y lo que pasó ayer qué? ¿Y lo que pasó la semana pasada con el Atlético de Bilbao Getafe qué? ¿Y el español que también se queja? De verdad. Que lo hagan bien, ¿eh? Que son unos putos chapuzos. Es que en España hay que hacer las cosas de manera chapucera, sí o sí. Es el país de las chapuzas. Aquí las cosas no se hacen bien nunca. Siempre son chapuzas. Manolo y Benito en el bar, ¿eh? De verdad. Esto es increíble. En fin, en la portada evidentemente no dice nada. No dice absolutamente nada, ¿eh? No sé qué pensaréis vosotros, ¿eh? Imagino que los culés intentarán negarlo todo, ¿eh? Todo lo que sucedió. Pero, por favor. Que el otro día, por ejemplo. Es que lo vimos claro en el partido del Madrid. En el segundo gol del Madrid están un rato mirando si ha habido alguna jugada para interpretar si es legal o no. Que no había nada. Y estuvieron ahí un rato para sacar porque estaban mirando. Y ayer el Barça mete un gol. Que hay posibilidad de que sea fuera de juego. Y no miran nada. Saquen rápido. Sigan. Sigan. En fin. El Sevilla pinchó. Los de Machín empataron 1-1 ante el Alavés. Y ya son segundos de la liga, dice aquí el Sport. Abajo Girona un paso de la proeza. Girona 1, Atlético de Madrid 1. Abajo la roja evita a Alemania en el camino a la Eurocopa. Noruega y Suecia. Los rivales a batir. Y España estará en el Mundial de Básquet. Ganó 72-68 a Ucrania. Sobre MotoGP entrevista a Mar Márquez que dice... Entiendo el Morbo con Jorge Lorenzo. Vamos al mundo vomitivo. The Vomitive World. Aquí lo tenemos. Vuelve el líder. Dice aquí... Vemos a Piqué celebrando con la Aleña que metió un buen gol. La verdad, aunque hay que decir que la toca el portero y la desvía. Pero la idea era buenísima y al final entró. Pone... Recupera la cabeza tras batir en casa al Villarreal. Y el empate del Sevilla en victoria. Un piqué imperial y el canterano Aleña marcan en un Camp Nou que vio la mejor versión de Dembélé. Abajo tablas en Montilivi con otro gol del pichichi Estuani. Lo de Estuani es espectacular. Sobre la Eurocopa 2020. Sorteo nórdico. España, Noruega, Suecia, Islas Feroe, Rumanía y Malta. Madre mía. Madre mía. Vaya tostón de clasificación. Para eso pusieron la mierda esta de la UEFA Nations League. Vaya tostón, Dios mío. Vaya tostón de grupo. Esto va a ser infumable. Los de Escariolos se meten en el Mundial de China. Habla aquí 72 a 68 la victoria de España. Y vamos directamente a la prensa madrileña. Aquí tampoco han hablado nada del arbitraje, evidentemente. Hay que ocultarlo todo. Pero si fuera del Madrid ya veríamos las portadas. Diario AS. Portada dedicada para las chicas. Muy acertada. Las chicas tienen un mérito espectacular. Campeonas del mundo. Sub-17. Jugonas, dice el titular. Claudia Pina fue elegida mejor jugadora del torneo. Las sub-17 traen a España el primer Mundial femenino. Sí, señor. Felicidades a todas ellas. Arriba, Eurocoba 2020. Suecia, Noruega, Isla Feroe, Malta y Rumanía rivales de España. Más arriba todavía el Balón de Oro premia hoy al mejor de 2018. Modric y Griezmann amenazan amenazas al duopolio de Cristiano y Messi. O sea, que aquí el AS no da por ganado a nadie todavía. El marca sí. Abajo, Isco mantiene el pulso a Solari. De verdad. Son unos cerdos de categoría, vamos, al 100%. Dice aquí, Isco mantiene el pulso a Solari. Pregunta en Instagram si está gordo o no. Pero ¿ha dicho Solari acaso, señores del AS? ¿Ha dicho Solari alguna vez que Isco esté gordo? ¿Que la razón por qué no juegue sea porque está gordo? Lo de que está gordo lo ha dicho la gente al ver unas imágenes de espalda donde se le ven aquí como dos michelines parecidos a los que yo tengo. Y la gente empezó a decir que está gordo. Entonces el tío ha salido ahí en Instagram a enseñar una foto sin camiseta donde no se le ve ni una pizca de grasa. Para callar las bocas, ¿no? Esa es la realidad. ¿Pero qué tiene que ver eso con Solari? Solari a lo mejor lo deja afuera porque no le gusta como futbolista o no le gusta su manera de jugar a fútbol para el sistema del Real Madrid que él quiere. Es que, ¿qué tiene que ver? Es que yo flipo con el AS. Busca siempre la polémica y enmierdar. Es que dan un asco, ¿eh? ASCO. Así tendría que llamarse el diario, cojones. A la izquierda, el Atleti salva un punto ante un buen Girona. El Atleti a lo suyo, ¿eh? A lo suyo. Barcelona 2, Villarreal 0. Dembélé brilló y el Barça es nuevo líder. Tampoco hablan nada del arbitraje, ¿eh? Ahora, como lo haga el Madrid, hasta el AS es el primero en sacar mierda, ¿eh? No tengáis ninguna duda. El gol de Ben Yedder no bastó al Sevilla. Hablan del Alavés Sevilla 1-1. Y el Betis coge aire a costa de la Real. La, 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 la. Y abajo España ya está en el Mundial de China. La selección de las ventanas ganó a Ucrania 72-68. Y los de Escariolo se clasifican a falta de los dos partidos. Y sexo es vida, ¿eh? Sexo es vida que siempre es importante. Vamos al diario Marca. Aquí ya sí que dan como ganador a Modric, ¿eh? Pone, y Modric les quita el balón. Pone aquí las fotos de los últimos años del Balón de Oro, donde, bueno, pues copan absolutamente todos los balones de oro. Cristiano Ronaldo y Messi, ¿eh? Y aquí ya dan por ganado a Luka Modric. O sea, que deben tener la información, imagino, ¿no? Ahora para que no gane él, ¿eh? Y queden en un ridículo espantoso. Pero, bueno, yo creo que sí, que ha ganado Modric, ¿no? Pone, recibe hoy el balón en París. A las 8.45 en Mega. O sea, que aquí anuncian que lo dan en Mega. Y acaba con una década dominada por Messi y Cristiano Ronaldo. Vosotros tenéis la opción de poner Mega y escucharnos a nosotros. O simplemente escucharnos a nosotros, ¿eh? Y comentar aquí la gala, ¿eh? Lo que vamos viendo, lo que dicen y contestando vuestras preguntas. Arriba, Suecia y Noruega, principales rivales de la Eurocopa, de la clasificación. Rumanía, la otra candidata para pelear por una de las dos plazas. Abajo, el Maratón de Valencia. Entra en el Top Ten Mundial. Llebre Selassie bate el récord de la prueba. Dos horas, cuatro minutos y no sé cuánto, ¿no? No lo veo bien, la verdad. El Atlético vuelve a empatar fuera. Piqué devuelve el liderato al Barcelona. Tampoco dice nada del arbitraje. Cómo les gusta silenciar determinadas cosas, ¿eh? Y España cumple y estará en el Mundial de Basket. Sobre golf, John Ram gana en Bahamas su tercer torneo del año. Vamos al superdeporte. Aquí, como todas las cosas que se hacen en Valencia las publican, pues publican la Maratón, aunque no hablen de Maratón jamás, ¿no? Ni de atletismo. Maratón Top. Dice aquí, Valencia supera otra vez todos sus registros y ya se plantea buscar récord del mundo en 2020 y 2021. Dos horas, cuatro minutos, treinta y un segundos. Lleol, Jebre Selassie y Achete Dido colocan a Valencia entre las ciudades más rápidas del mundo. Ahí está. Arriba pone final ante el Sevilla. El Valencia tiene un problema grande. Y sobre el Levante Atleti que se juega hoy, Morales y Campaña regresan para volver a ganar. Vamos directamente al Estadio Deportivo de Sevilla. Aquí lo tenemos. Y dice, como un cohete. Sustentado en la velocidad de Junior y Francis, el Betis vuelve a ganar en casa dos meses después y se acerca a Europa. Ganaron 1-0 a la Real Sociedad. Portada dedicada para Junior, que es un jugadorazo. A la izquierda, punto sufrido y valioso. El Sevilla reacciona con una gran segunda parte a un gol polémico del Alavés y saca algo positivo de uno de los campos más difíciles de primera. Ahí está. Arriba de Mbélé, hace de Leo Messi. Otro pinchazo de un Atlético que sufrió para empatar también. Y vamos a la prensa internacional. Cuidado lo que ha pasado en Inglaterra, señoras y señores. Telegraph Sport. Dice, Derby Mayhem. Six goals, seven years in yellow cars. One red and police arrest over banana skin through at Abomeyang in Arsenal win. O sea que, un partido de absolutamente locos. Que encima aparece la policía para arrestar a un imbécil, ¿eh? Solo se le puede llamar así. Un imbécil que tiró una piel de plátano a Abomeyang, ¿eh? Que es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso, la verdad. Hay gente con un retraso por el mundo considerable, la verdad. Si por mí fuera, apuntaba a todos los nombres en la Death Note, que la tengo ahí arriba, ¿eh? A todos los imbéciles que hay en el mundo. Pero claro, el problema es que nos quedaríamos cuatro gatos. Incluso puede ser que incluso yo pinchara también, ¿no? En la escena. O sea que, así está la película, ¿no? Pero yo lo que... Si se pudiera hacer esto, la verdad lo que haría es pintarle la piel negra a este hombre, ¿eh? Al que tiró la piel de plátano, ¿eh? Le pintaba de negro, pum, 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 pum. Que tuviera la piel negra completamente, como el carbón. Y que se pasara así toda su vida, ¿eh? Sufriendo lo que sufre la gente de color, ¿eh? El racismo que sufre la gente. Y que lo viviera en sus propias carnes, ¿no? Porque hay gente que, como no lo sufre, ¿eh? Pues se dedica a hacer estas gilipolleces, ¿no? Pues esto es lo que hay, ¿no? También dice aquí... Ahí está, ¿eh? Una salvaje celebración, dice aquí, ¿eh? Y me imagino que se le fue la olla porque Klopp es así, ¿no? Que cuando celebra los goles se vuelve completamente loco. Imagínate en el derbi, en el último minuto, marcar gol, ¿eh? Pues ya os podéis imaginar. No lo vi, la verdad, pero me lo imagino, ¿eh? Vamos directamente al Express Sport de Inglaterra, que también habla aquí, ¿eh? Derbi de shame. Una vergüenza. Pone arrest made as banana throw at a woman young, ¿eh? Y se ve aquí en un circulito en la foto. El imbécil, ¿eh? Porque no tiene otro nombre, ¿eh? El imbécil que le tiró ahí la piel de plátano, ¿eh? Era para que se pusiese a recoger también en el campo ahí, en los árboles, plátanos durante toda su puta vida, ¿no? Que vaya recogiendo plátanos, ¿no? Como castigo. En fin. De tontos está el mundo lleno, ¿eh? Y aquí en mi canal, pues, de vez en cuando también aparece alguno que otro, ¿eh? Con el que es de lidiar, ¿eh? Desgraciadamente, ¿eh? No me puedo librar de ello. Aunque hay que decir que mi canal debe ser de los que menos tienen porcentaje, ¿eh? Porque tú te pones a mirar cualquier canal de YouTube, lees la caja de comentarios... ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que hay, ¿eh? ¡Madre mía! Por lo tanto, estoy, vamos, súper contento con todo lo que tengo, ¿eh? Porque yo creo que debe haber un 1-2% de mongolos en mi canal. Y rápidamente son bloqueados, ¿eh? Porque intento que el nivel sea alto. Y lo es, ¿eh? Y lo es. Vamos al Corriere de los Ports de Italia. Señoras y señores, ¿quién nos la ha visto? Se pregunta aquí, ¿eh? ¡Clamoroso! ¡Rigore negato a la Roma! ¡2-2! O sea que, Robatori también, ¿no? Aquí sí que hablan del arbitraje. L'arbitro Rocchi e el VAR ignoran el fallo su Zaniolo Zulo 0-0. Inter represa dos veces la rabia de Totti. ¡É una vergogna! Dijo Totti, ¿eh? Si lo dice Totti, a misa, ¿eh? Un sabio. ¡Sorpasso Milan! Dice aquí que Atuso bate el Parma en rimonta con Cutrone e Kessie. 2-1 y sofia el cuarto posto a la Lazio. 1-1 con el Chievo. Lotito manda a tutti en retiro, dice aquí. En fin. Y hablan del partido que juega hoy en el Napoli. Estasera en el Napoli. Vuelve a tornare a menos ocho da la Juve, ¿eh? Vamos directamente al tuto cristiano. Aquí lo tenemos. Y dice Milan Toro da Champions. Ahí está. Y luego a la derecha Juve, Mou Escarica Pogba. Polveriera, United, altro acceso di verbiu con Mourinho. Que ha apostrofato duramente el francese. 6-1 virus. Está diciendo Mourinho que es un virus el señor Pogba. Y no me extraña. Seguramente lo sea. Que tenga razón ahí Mourinho, ¿eh? Arriba, Inter a menos once. Ma e furia Roma. Ahí está. Por el tema arbitral. La, 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 la. Vamos directamente al diario Abola Portugués. Y dice el titular Estreliña. Hernani saltó do vanco en el minuto ochenta y ocho. Eddo la victoria en el último minuto de Descondes. Joder, esto es como una película de Disney, ¿no? O sea, sales en el minuto ochenta y ocho, ¿eh? El último cambio ahí, rancio asqueroso. Y marcas en el minuto noventa y cinco, ¿no? Y das la victoria. Es una cosa espectacular. Boa Vista 0, Porto 1, ¿eh? Están hablando de este partido. Dice Seixio Conceisao. Exedou se nos festeció. Se acabó expulsado. Dragoes en protesta. No falaran do fin. No fin no en contra. Ya que después, pues dijeron, pues no hablamos a la prensa, ¿eh? Porque estamos cabreados, ¿eh? Como protesta. Vamos directamente al diario Olé de Argentina. Aquí lo tenemos. Y dice el poder del gol. Pone aquí. Boca lo ganó en la única que tuvo. El rojo las desperdició. Y el árbitro Herrera no le cobró ni un gol y dos penales. Penaltis dice aquí. Antes debió echar a Gigliotti. Holland y todo el club se quejaron. ¿Qué están jugando contra el Independiente? Holland me parece que es el entrenador de Independiente, ¿no? O de Racing. Ahora mismo no caigo. Tengo la duda ahí. Si alguien me lo puede decir, que me lo diga. Arriba Gallardo en llamas por el fallo. Le robaron al hincha. Habló de absurdo y de vergüenza total por la final en Madrid. Nos dañaron el espíritu, pero nos da más fuerza. Sarengó. La gente jugó. Hubo banderas dadas vuelta y cantos contra Boca. La Conmebol y la Barra en el 3-1 a Gimnasia. Imagino que el entrenador, a pesar de que está sancionado, viajará a Madrid, ¿no? No creo que lo dejen a la Argentina ahí sin poder salir también por el tema este de la sanción. Ya sería una broma, ¿no? Diario Cancha. Dice el titular. Será un duelazo. Mientras Pumas entra a Semis por primera vez en la era Ares de Parga. No sé qué coño es esto, la verdad. Miguel Herrera busca su tercera final dirigiendo al América. Ahí está, señores y señores. Y con esto y un bizcocho, pues no me queda más que despedirme de la sección recordándoos que es muy fácil apoyarla. Con vuestros comentarios de calidad siempre, ¿eh? Que os leo siempre y os respondo a casi todos a los que tienen respuesta. Porque hay comentarios que no hace falta responder porque no tienen respuesta. Y, como siempre, con un like es totalmente gratis. Apoyar al canal, menos visitar off the planet. Ya sabéis, esta noche lo más seguro, no está confirmado al 100%, porque la verdad, últimamente estoy un poquito liado, ¿eh? Por temas personales. Pero, lo más seguro que haya directo del Balón de Oro, de la gala del Balón de Oro. Así que, os esperamos, señoras y señores. Saludos para todos y feliz Navidad.